¡Muy buenas chavales y bienvenidos al canal Telemierda! A ver... Creo yo que no he hecho esto perfectamente... Ahora empezamos... ¡Ay, que estoy grabando que no me he dado cuenta! Bueno, lo que venía a decir hoy es un tema súper importante y súper característico de hoy en día como es la polémica generada con el Fuenlabrada y con el Deportivo de la Coruña en estos últimos días pero esta polémica se ha trasladado al plató del chiringuito Sí, porque ha pasado una ensarzaera y eso no existe y como siempre me invento palabras que no existen ha pasado un enganche, una pelea, una bronca tremenda en el chiringuito con Josep Pedrerol y el entrenador del Fuenlabrada, Sandoval y fijarse que son viejos conocidos porque Sandoval es un tío que le cae muy bien a Pedrerol y en el vídeo que vamos a ver ahora se atestigua perfectamente La cuestión es que ya sabéis, para todos aquellos que no entendáis muy bien de qué estoy hablando ni a qué viene este vídeo, ni qué hago pues el Fuenlabrada está confinado con ya hay bastante, no sé si son 10 o 12 personas que han dado positivo en las pruebas que le han hecho PCR y en las pruebas para detectar si tienen el coronavirus y parece que desde uno que fue con el que viajó el Fuenlabrada desde una sola persona, un solo jugador que iba contagiado ya son más de 10 los contagios y siguen estando allí congregados no, confinados en el hotel de Coruña pero esto todo viene por la pelea y la bronca que ha habido anteriormente entre varias posturas hay enfrentadas como es la Liga Profesional el Consejo Superior de Deportes ahora Pedrerol y el chiringuito ahora Sandoval el entrenador la Liga en sí con el Elche metido por ahí también metido el Deportivo de la Coruña o sea, hay un pedazo de pitostio metido ahí en todo esto que es curioso todo empezó porque, como digo y he recalcado hace unos minutos ya se sabía de antemano parece ser supuestamente en todo esto supuestamente se sabía de antemano que un futbolista iba contagiado en la expedición del Fuenlabrada y aún así fueron a jugar al campo del Deportivo a Riazor ¿Qué pasa aquí? que no se sabe si realmente esto ha sido ocultado o si la Liga ya era partícipe de todo este embrollo porque la Liga aparece con Javier Tebaja y a la cabeza quería terminar y todo esto lo digo desde lo que han dicho en el chiringuito quería terminar porque era la última jornada de Liga lógicamente quería andar por zanjada y a esta Liga y no podían aplazar más partidos porque se le va a juntar con la temporada del año que viene y entonces ¿qué pasa? que han ocultado el tema de que sí, que se juegue y tal y cual porque también se ha hablado que las mascarillas con las que se usaban habitualmente en el equipo del Fuenlabrada que eran, cada uno se compraba la suya o se hacía la suya o tal y cual curiosamente en el último partido la Liga le dijo al Fuenlabrada que llevaron las mejores mascarillas que hayan en el mercado a Coruña ¿y qué pasa con esto chavales? pues que yo, aquí me ha saltado una de las primeras dudas que es que se creían que porque fuesen con una mascarilla la mejor del mercado nos podían contagiar mientras se jugaba el partido porque es que al partido no salen con las mascarillas con lo cual podrían contagiar a los futbolistas del equipo contrario con lo cual también podrían contagiar si alguno de ellos no se ponía la mascarilla en el hotel y contagiar a más personas del hotel y todo esto es una cadena que la persona del hotel, el cliente o el empleado quien fuese saliera del hotel se lo contagiara a su familia ya sabéis, la típica cadena que ocurre con este virus de mierda todo esto se ha hecho una bola tan grande que ahora mismo no se sabe quién es el culpable porque ya digo que puede ser tanto la Liga que lo ha ocultado en sí puede ser el propio Fuenlabrada que aún sabiendas que había un contagiado viajó para jugar el partido o ahora quién es aquí el culpable de todo esto es curioso, es bastante curioso que pasen estas cosas cuando Javier Teba se gastaba hace tiempo que era muy raro que hubiera más de 5 o 6 positivos en un mismo equipo que es muy extraño que eso no iba a pasar si pasara que no se habían llevado los protocolos necesarios y ahora de repente un equipo salen 10 o 12 o más que esperemos que todo ello se recupere lo antes posible esto es, la verdad, para mear y no echar gotas pero no pasó solamente esto con este equipo y en este momento y en este contexto sino que a ello se suma como unos chavales el chiringuito de jugones con pedrerol ahí en la cabeza y tienen una trifulca bastante gorda durante el programa entre sobre todo el en este caso el entrenador del Fuenlabrada y el propio director del espacio deportivo por excelencia que todos mundos nos ponemos ahí a verlo y nos quedamos entusiasmados antes era un cachondeo de mascarillas uno tenía azules otro tenía de un color que se lo había hecho su madre otro nos dice la liga que tenemos que viajar con la misma mascarilla todos para tener más precaución o sea, si la liga avisa en la última jornada de cambiaros las mascarillas es que la liga teme que puede haber más contagios bueno, eso es... claro, hombre vais con el de la abuela el de la prima el de no sé qué la mascarilla cada uno la que quiere la quirúrgica la que no no, yo creo que deberías de trabajar para la liga porque yo no lo sé la liga me pone la mascarilla y ya está yo lo único que sé ahora mismo que yo estoy preocupado por seis jugadores míos que es lo que más me importa por encima de la liga por encima de todo y me parece preocupante que tú el Fuenlabrada no se preocupe por los jugadores que iban con la mascarilla de su prima creo que era bueno haberse informado también y saber que la mascarilla y una mascarilla que protege más que otras pero llevar la mascarilla de la abuela y hacer bromas con la mascarilla hay que ir con mucho cuidado por eso esta vez la liga si protege a los jugadores yo para la liga no trabajo que quede claro para el entrenamiento tenemos mascarillas quirúrgicas ¿vale? y nos dicen cambiar mascarillas para viajar y punto y ya está y nosotros tenemos que acatar el protocolo de la liga en el último viaje después de saber lo que había ocurrido el sábado con un positivo cuando viajáis la liga asume el riesgo y os pide que cambiéis la mascarilla por seguridad pero os asume el riesgo cuando viajáis ¿en tu platón no existe el riesgo? por supuesto que existe el riesgo pues entonces mira la distancia que tenemos dos metros cada uno Sandoval 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 en todos los sitios dos metros de distancia y mascarilla de la abuela no hay la pelea en sí es bastante curiosa se toca temas sobre todo lo que yo he comentado antes de la mascarilla que ahí hay un espacio y un trozo que no se sabe muy bien quién es el culpable del tema de las mascarillas porque es que no hay que hacer muy 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 lumbreras aquí como digo algunas veces para saber si le dice la liga que cambien la mascarilla y que se pongan la mejor antes del partido algo gordo se está cosiendo por ahí atrás no me digáis chavales porque entonces aquí pasa algo extraño una vez visto y revisto este trozo que yo he puesto aquí escueto porque ha habido mucho más se le hizo una entrevista bastante extensa a Sandoval pero visto este trozo vosotros no os hartan un poquito la curiosidad y decís joder te le mierda pero es que blanco y caballo de Santiago o transparente y agua o decirme algún refrán más porque ahora mismo no se me viene a la cabeza porque es que diciendo lo del tema de las mascarillas y después Sandoval se pone un poco como nervioso que no sabe ahí cómo salir del tema que si van a los entrenamientos con mascarillas eso ya se sabe que menos cojones si ya la mascarilla incluso hoy en día es obligatoria prácticamente en toda España es curioso que te pongas un poquito nervioso con el tema de la mascarilla y que haya que a los entrenamientos con la mascarilla si es obligatorio como digo sinceramente chavales que quiere que os diga yo creo que aquí surge el tema común que a mi siempre me surge en todos los temas relacionados con la vida en general en que yo ya ve que yo soy muy pesimista relativo al tema de la vida en general de que todos nos están moviendo como si fuéramos títeres como marionetas por detrás con los poderosos que hay que son los que mueven todo el cotarro porque no me digáis que el tema de la liga que con todo el dinero que mueve con todo el dinero que se ha perdido en estos tres meses de confinamiento con todo esto que conlleva que el fútbol esté parado a la liga no le interesaba nada 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 que se volviera a suspender una jornada que hubiera que aplazarla más para adelante que no quedara resuelto el tema del playoff del ascenso del descenso o sea era un 3MNG que en una primera instancia dijeron no a ver si aquí que me parece muy gordo si ha pasado así digo yo supuestamente y todo esto es bajo mi opinión me parece muy gordo que digan que un equipo viaje sabiendo que hay personas que pueden estar contagiadas en su interior de un autobús que encima se lo puede contagiar a todo el mundo de un avión o lo que sea me parece muy gordo que dieran y pasaran por alto y dieran luz verde a que se jugara este partido con razón están en Coruña la alcaldesa quieren meter un palo hay un meterlo bien por juicio meterle un palo gordo ahí tanto a la liga como a quien sea porque es que ha puesto en riesgo un montón de ciudadanos y es que ya esto es mortal esto ya la verdad que es absolutamente intolerable chavales así que yo dejo aquí el vídeo os dejo que vosotros me comentéis ahí porque tenía este vídeo ahí que lo llevaba ahí con un dita de retraso y digo os lo voy a poner porque la verdad que estos temas me ensartan y como no puedo tocar no me gusta tocar temas sociales aquí en este canal que ahora ya es futbolístico entonces lo tengo un poco reprimido pero quería comentarlo con todos vosotros para que no se me quede ese trocito ahí metido ahí atragante cada día que me ponga a pensar en ello joder hostia así que ya vosotros decir vuestros comentarios escribidmelo ahí y decir que os parece todo este tema y que opináis al respecto si hay una mano negra detrás si no la hay si todos son intereses económicos si no lo son si se debería haber jugado este último partido si no se debería haber jugado dejármelo todo por el cajón de los comentarios y por supuesto suscribiros al canal que no cuesta nada como siempre digo esa frase se va a quedar para mí para siempre suscribiros al canal que no cuesta nada y yo os empiezo para el siguiente vídeo espero que estéis todos muy bien que le deis un like por supuesto que lo compartáis nos vemos un saludo adiós chau